Oigan amigos, ¿se dieron cuenta de toda la tecnología que hay aquí? Sí, ¿verdad? Algunos de ustedes, figuras, cuncopops, ¿tienen algún tipo de tecnología? Nosotros no, yo no, solo tengo estas papitas, que no sé si saben robótica, saben muy artificial. Nosotros dos no. Ustedes no, ustedes no, ustedes... Bueno, mi robot funciona tecnológicamente, así que sí. ¿Nami? ¿No? Pero claro que sí, tienes algo eléctrico y... Ah, bueno. Ustedes me parecen no tener nada. Contigo tampoco, y ustedes tampoco. Bueno, eso no es tecnología. Pero ustedes me encuentren toda la tecnología que tenemos aquí. Tu, 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 la corneta, las computadoras. Y esto, tantos cables y tantas cosas. No, este es un cuarto biónico. ¿Qué es? Biónico. Biónico es como una forma de tecnológica. O robótico. O robótica. O algo así. Bueno, no tiene sentido. Biónico no suena como una palabra. O sea, pues lo es, lo creas o no. Bueno. Entonces. ¡Ay, motraconeta! A la falta que hayan cámaras que nos estén grabando. Lo cual sí hay cámaras que nos están grabando. Acabo de romper la cuarta pared. No, no, no. Bueno. Parece que no tiene caso. Apuesta que si toco alguna de estas cosas me voy a ir a chocotar o algo. Bueno. Esto no tiene remedio. La tecnología vendrá por nosotros. En un universo eterno. ¡Conocen todos! Tenemos que matar a todos los humanos. Aunque dan muchos en este mundo. ¡Ay, hola los humanos! Siempre todos sucios. Contamían el lugar. ¡Mira lo que lo hicieron en la tierra! Y tenemos que matarlos a todos, ¿no, Samu? ¡Es verdad! Como siempre, con un instinto de destruir al máximo. ¡Ay! ¡O evolucionas, Samu! Regresen al mundo actual. No me imagino cómo serían si las máquinas conquistaran el mundo. Bueno. Pero eso nunca va a pasar. ¡Jajaja!